Y vamos a saludar a Adrián Arrey, jugador de Temperley Adrián, ¿cómo estás? Gastón Darío Romero te saluda ¿Cómo andan chicos? Buenas tardes Muy buenas tardes para vos, ¿todo bien? ¿todo tranquilo? Todo bien, todo en orden Perfecto, me alegro, ¿qué estabas haciendo? Acá estamos con mi hijo y la madrina y su madre, están jugando un poco Bueno, me alegro, se lo escucha ahí de fondo, así que un saludo para toda la familia A ver, han pasado unas horas ya del empate ante Independiente ¿Qué conclusiones sacaste vos y qué hablaron con tus compañeros? Mira, yo creo que el punto es positivo Más allá de que la manera de juego por ahí no fue la que queríamos en un principio Más que nada en el primer tiempo, donde nos crearon varias situaciones Pero, como digo siempre, estamos necesitados de puntos Y el empate, yo creo que en lo anímico después del partido con Boca Y el empate ahora con Independiente Que recién escuchaba que decías que los jugadores de renombre Y es así, uno a veces piensa que Independiente juega con suplente Y si te pones a mirar los jugadores que tenían en cancha Varios han jugado la Copa Sudamericana El titular y han jugado el campeonato de titular Para nosotros, mirándolo de ese positivo Tenemos que estar en los detalles Es muy bueno el punto Seguro, además yo creo que Más allá de los nombres Y más allá del equipo que tiene enfrente Ustedes saben de la necesidad por sumar puntos que tienen Ahora jugaron con Independiente Después se va a venir Newell Pero digo, siempre van a querer salir a ganar Porque obviamente lo necesitan El club lo necesita Y ustedes también para encarar la semana Con una alegría, imagino Sí, por eso te decía Nosotros necesitábamos volver a sumar En este arranque de torneo Que no lo hemos podido hacer Más allá de que hemos tenido cuatro fechas Finales de campeonato buenas Donde nos hemos perdido Y después tuvimos el partido en Mar de Trata con Racing Que también se vio un buen equipo Entonces, no pudimos lograr sumar Y como te decía recién Ahora con Independiente lo hemos hecho Y para nosotros es muy bueno Porque como decís Estamos necesitados No hay tiempo Así que bueno Hay que reaccionar A veces quizás no jugando bien Pero sí con la entrega Y con la dignidad que merece Pelear el descenso Sí, a ver Justo después de lo que fueron Esa seguidilla De lo que fue esa seguidilla Sobre el final del campeonato O de la primera parte de la Superliga Habíamos hablado con el Gato Con Esmerado Y él decía que se sentía muy cómodo Con el plantel Más allá de lo que fueron Los resultados Que la pretemporada fue muy buena Este mencionado triunfo ante Racing ¿Y qué crees que es lo que está pasando Con Temperley en estas fechas Desde que volvieron a jugar? ¿Crees que tiene que ver también Con los rivales de jerarquía Que tuvieron en el medio? ¿O que es algo de lo que están planteando Que no le pueden encontrar El funcionamiento Y que necesitan trabajar sobre ello? No Los cuatro equipos Que nos dio el arranque De este torneo Jugaron Y juegan Copa Libertadores Claro Por algo están Están en esas posiciones Y desplegan Un muy buen fútbol Atlético Talleres Boca Independiente Creo que son Uno de los equipos Que mejores juegan En el campeonato argentino Más que nada Boca Independiente Pero Talleres también Y nada Lo que sí nos dolió Fue la derrota con Atlético Porque por ahí No encontramos eso Que veníamos teniendo Que era la concentración Y el arco en cero Y ese sí Fue un golpe duro Y bueno Como todo golpe En estas situaciones De que uno pelea el descenso Son duros Aunque uno Ese día cambiamos la página Y seguimos Es difícil Es la realidad Pero bueno Cuando Talleres Se demostró otra actitud Se perdió No se pudo sumar Uno a cero Con Boca Lo mismo Que no lo merecíamos Y ahora volvimos a hacer Un buen esfuerzo Y sacamos un punto Salvando La distancia Entre equipo y equipo Yo creo que Que siguiendo así Ahora Vamos a tener Por ahí Otros rivales Que no hay que desmerecerlo Pero Si vamos a estar Con la mente Puesta En que vamos a poder Llevarnos tres puntos Tanto ahora en Rosario También Seguro que sí Por eso te quería preguntar También ahora Cómo está el plantel Más allá de estas derrotas Imagino que Bueno Ahora viene de un empate Anti-independiente Pero Decía Imagino que Duelen algunos resultados Pero obviamente La fortaleza mental Tiene que ser De lo más importante Más allá de Del juego Y de que se entienda Dentro de la cancha Digo Si ustedes no están convencidos De que pueden revertir Esta situación Va a ser difícil Obviamente La permanencia Sí Para eso también Somos varios Los muchachos Que estamos Desde hace un tiempo Y No ha tocado Pelear la permanencia En la última fecha De los tres campeonatos Entonces Tratamos de transmitirle Tranquilidad A muchos de los chicos Que quizás Son chicos Que vinieron Y Y Se encuentran En una realidad Que Que uno se tiene que preparar Para eso Es así Yo el otro día Le decía a los muchachos Tenemos que ser valientes Para poder Ponerse la camiseta De De Temperley Y saber Lo que se va a pelear No es lo mismo Pelear un campeonato Que pelear un descenso Yo creo que los chicos Están tomando Con esa Con esa seriedad El momento Que estamos pasando Y Después del partido Cotucumán Hemos crecido En ese aspecto Psicológico Y bueno Hay que seguir No tenemos tiempo Ni margen Para Desmoronarnos Ni Para pensar Que todo está terminado Mientras Matemáticamente Haya Posibilidades Vamos a ir Por eso A ver Entre tantas Entrevistas Que has dado En este tiempo Y demás Recién hablás De que Bueno Sos de los Jugadores Que más tiempo Llegan en el club O por lo menos De los que más Conocen a la institución Pero hay que tener en cuenta También no Cuando fue tu salida De Temperley Tu pasado En el Montreal Impact Y demás Y ahora Volver a la institución Tan importante Que supiste defender La camiseta En su momento Y que ahora De vuelta Lo estás realizando Así Digo A ver Que pasa por la cabeza Del jugador De lujo Tal vez De jugar En una liga Como la MLS Con lo que ha crecido En todo este tiempo En todos estos años Y volver a una institución Que desde hace Bastante tiempo Por suerte O desde hace unos cuantos años Está en primera Pero que siempre está En esa misma situación ¿No? Peleando hasta las últimas fechas Por la permanencia Es por algo De pertenencia De sentido De pertenencia Con el club De sentirte valorado Y decir Si yo vuelvo Porque me gusta estar acá ¿Qué pensaste En su momento Cuando te tocó volver? No La decisión Yo ya la había tomado Teníamos que esperar Que había alguna posibilidad Buena para el club Para mí De poder Volver a salir Se iba a hacer Y de lo contrario No íbamos a quedar Se agotó el tiempo Y decidí quedarme Una cuestión De que Es un club que conozco Que quiero Y que me siento cómodo A partir de ahí Uno ya sabe Con lo que se va a encontrar Como te dije recién Yo no No volví a Temperley Ni los chicos Que vienen a Temperley Vienen a A pelear Algo que Que no es lo real Es decir Entonces Más allá del desafío Yo creo que Salvando La distancia Entre el fútbol De Estados Unidos Y este La pasión Es muy notoria Y quizás No sé Haya ido por ese canal La posibilidad También de volver Y bueno Y enfrentar este desafío Que no es fácil Pero bueno Es fútbol Es el fútbol Que le está tocando Pasar a Temperley Y bueno Hay que defenderlo A ver Adrián Más allá de De lo deportivo Te quiero preguntar Por lo humano Por cosas Que he escuchado De tu boca Y también por Bueno Sucesos Que trascienden Sobre compañeros Tuyos Y me parece Justamente esto Que en Temperley Encuentro Por lo menos Yo las veces Que voy al Veranjero O por información Que me acercan Colegas Un plantel Que se fija Mucho más En lo humano Justamente Que sale a hablar De estos temas En lugar de Solamente estar Pensando en la pelotita Y nada más Digo Hay compañeros tuyos Que hicieron Dos años seguidos Si no me equivoco Un programa de radio Más allá de lo deportivo Y me acuerdo Y no se me va a borrar De la cabeza El momento en el que Cuando pasaba Lo de Lara San Juan Nadie salió a hablar Pero después de un partido Te preguntaron a vos Y fue lo primero Que mencionaste Quiero saber esto También Al plantel Más allá de De los temas Futbolísticos Son de sentarse A charlar estas cosas Social Político Y demás Si Hay un plantel De De chicos Que como te decía Por ahí somos Varios que venimos Desde el ascenso De la B Metro De la B Nacional Que uno va transcurriendo Un periodo En el club Donde No todo cambia Para Para bien Es decir Más allá de las posibilidades De Temperley Nunca dejamos de ser humildes Nunca dejamos de Acá en Temperley No hay BM En Temperley No hay Mercedes-B Es así Entonces Corre mal humano Corre mal Las vivencias De cada uno Y Yo creo que de ahí Se sale un poco Del estereotipo este De jugador de fútbol Y se brindan A poder dar unas charlas Y demás En mi caso Lo soy así Porque me sale A hacerlo así Y serlo así No No considero Un jugador de fútbol Pero también Tengo una vida Tengo una opinión Y tengo un derecho Entonces Siempre que lo puedo expresar Lo expreso De seguida aproveché La La posibilidad De poder hacerlo En En una cámara Para poder Llegar como un argentino más Un saludo Y un Un respeto A A esa familia Que no sabía nada De De sus hijos Esposos O de cosas Y Y sin embargo En la tele se hablaba Allá de De que había explotado Y demás Y No sé No comparto Por eso me salió Y lo dije Como un argentino más Lo dije Como una persona Que Que quisiera decirlo Pero quizás No tiene la posibilidad Yo lo tuve Y lo hice Así que Nada Templo le tiene Muchos chicos Con muchos valores Y Muy humildes Eso es muy bueno Me parece perfecto Lo que hiciste En su momento Y De verdad valoro Lo que estás diciendo Acá en En cadena 1 Te hago la última Para no No quitarte Mucho más tiempo Vos Surgiste De De las inferiores De Quilmes Jugaste en En Berazategui Por lo menos Allí fueron Tus inicios Como profesional En algún momento Te gustaría O pensás En jugar Nuevamente En alguna De esas instituciones O solamente Pensás En el ahora En Temperley En quedarte En primera Y bueno Después Lo que el futuro Depare Si Si yo Siempre trato De ver las cosas A corto plazo Y Años Sándo Me voy Me voy convenciendo Más De que Sería muy lindo Para mí Poder volver Al club No volver Tan grande No volver Cuando uno No está en condiciones Y sí Pleno Porque siempre Uno tiene un sueño Siempre uno tiene Una Una intención Y unas ganas De poder ascender De poder hacer crecer Al club Esas son mis intenciones Así que Veremos Qué Qué determina el tiempo Pero sí En En mis pensamientos A futuro Está eso De querer volver Al club Y bueno Si se puede retirarme Ahí también También lo haría Cuando decís El club es Quilmes O Verazategui Para decir No Verazategui Verazategui Ahí está Perfecto Para sacarnos la duda No Sácatela Que es Yo hincha de Verazategui Ah Muy bien Listo Perfecto Bueno Gracias Por tus minutos Por tus palabras De verdad Muy linda charla Que nos has dado Y te mandamos un abrazo Será hasta la próxima Dale chicos Que tengan buenas tardes Un abrazo